Hablemos de salud mental, María Luisa Cordero Velásquez. La locura. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De la locura. La locura. La gente que me pela cuando yo digo loco. Yo creo que yo tengo derecho a tratar a los pacientes psiquiátricos como loco porque los he atendido, los he cuidado, los he abrazado, los he querido, los he escuchado. Así que tengo un royalty que me lo concedieron ellos mismos. Porque la gente es tan pesada aquí en Chile que una vez un tipo escribió un canal esa señora que trata de locos a los enfermitos mentales. El país de los eufemismos. Bueno, vamos a hablar de la locura. La locura elegantemente se llama psicosis. ¿Ya? Y el paradigma de la psicosis es lo que se llama la enfermedad que ustedes habrán escuchado muchas veces. La esquizofrenia. Esquizofrenia. Frenos es cerebro. La mente es cindida. La mente es dividida. Eso es lo que le pasa a los esquizofrénicos. Ah. ¿Cómo se traduce en términos sencillos y plausibles y cercanos? Los esquizofrénicos se desafilian de la manada normal o con chapa de normal y arman un mundo paralelo. Su propio mundo. Con sus interpretaciones, con sus creencias. Incluso hay pacientes que inventan palabras de ahí que había, antiguamente ya no existen. Hasta los locos se han puesto fome. Antiguamente había palabras que los locos inventaban, se llamaban neologismo. Inventaban palabras. ¿Como qué, por ejemplo? De los locos que estaban. Ahora son fomes. Hasta los locos están incultos, fíjate. No, eran geniales. Los locos ya no son como antes. En la psiquiatría en el psiquiátrico había pacientes que inventaban cuestiones, unas magias y verbales. Los neologismo. La esquizofrenia es la mente es sindida. ¿Qué caracteriza la esquizofrenia? Es una enfermedad mental que tiende a predominar en los hombres. ¿Ah, sí? En general las mujeres somos más depresivas y más ansiosas. Y ustedes, los hombres, son más locos y más adictos. Por lo tanto, la prevalencia de la esquizofrenia, si tú comparas el género, es más frecuente en hombres. ¿Ya? Ya. Y la prevalencia, la epidemiología, la prevalencia de la esquizofrenia en el mundo es de 1%. ¿1%? Exceptuando algunas zonas de Irlanda, que tienen 1.3, 1.4, y algunas zonas de Croacia y de Serbia, en la antigua Yugoslavia. Que tienen unas tasas más altas. ¿Se ha estudiado el por qué? Sí, yo no lo he estudiado, pero uno podría colegir que fueron lugares donde ha habido mucha revuelta civil, mucha inseguridad, mucha inestabilidad económica, mucha pobreza, mucha carencia. Entonces, siempre lo recalcan los trabajos, que es más frecuente en lo que era antiguamente Yugoslavia y en algunas partes de Irlanda. Hay subtipos de... Bueno, debo decir una cosa muy importante. Que en el mundo de la locura hay locuras lúcidas y locuras confusas. A ver, tradúzcanos eso. O sea, hay gente que... Lo explico, que tú estás con la conciencia intacta, sin embargo, estás loco. Ya. Y hay otras formas de locura que se llaman la psicosis exógena. Cuando hay causas externas que te enloquecen. Alcohol, droga, un porrazo en la cabeza, un accidente, un trauma muy violento, un trauma emocional muy violento. Y tú haces lo que se llama la psicosis confusa. Has perdido la conciencia y la lucidez. Perfecto. María Luisa... No en términos cuantitativos. No te caes al suelo, sino que en términos cualitativos. Correcto. María Luisa, mira, tenemos que hacer la última pausa de la noche. Mientras ahí haces tus apuntes. Quisiera saber también, al regreso, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son las señales que podrían estar presentando la locura o esquizofrenia, como tú lo has dicho, una persona? De eso y más, los tratamientos también. Y mucho más todavía, junto a la doctora María Luisa Cordero. Pero efectivamente, Felipe, es la última pausa, ¿no? Sí, señor. Sí, me dice Felipe Donoso que es la última pausa. María Luisa Cordero Velázquez nos está hablando de la esquizofrenia o locura del día de hoy. Y usted ha planteado, María Luisa, algo que también es re importante. Que, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque la palabra locura está manoseada. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que estamos efectivamente frente a una persona que está mostrando algo que se relacione con la locura? Una persona que lentamente va, por ejemplo, un joven de 18 años, sin consumo de alcohol ni drogas. Ya. Porque después vamos a hablar de la psicosis producida por el alcohol y por las drogas, que son la psicosis confusa. Estas son psicosis lúcidas. Lentamente empieza la familia, los compañeros de universidad o de colegio, que se va como aislando. Ajá. Disminuye su contacto con los demás, empieza una etapa de ensimismamiento y de repente tiene conductas extrañas, como de repente se enoja sin que haya una causa notoria. Empieza como a desafiliarse de la vida normal. Empieza a escuchar voces, voces que le comentan el pensamiento. Y, por ejemplo, en las esquizofrenias paranoides, el paciente afectado dice que en la radio están hablando mal de él, por ejemplo. Y entonces se va como metiendo en este nuevo mundo, que no es el que llegó Colón, sino el mundo de la locura. Ya. Va quedándose en su pieza, descuida su aseo personal, no mira los ojos, es reticente. Sin embargo, esto es muy importante, no se alteran los ritmos biológicos. ¿Eso no se altera? No se altera. Yo siempre, una vez conversando, haciendo clases, unos alumnos de la DIO por tal, un paciente puede estar con un delirio, pero que le están diciendo un montón de cosas en su oreja, llega la hora de acostarse y él se duerme como un angelito. A diferencia de los enfermos que tienen trastornos del ánimo, que tienen insomnio. O que se despiertan varias veces en la noche. Perfecto. Entonces yo siempre, una vez yo cuñé una frase haciendo clase. Duerme, espérate, como era, comen como lirones y duermen como no sé qué. O sea, inventé una cuñada para mostrar lo distinto que es la psicosis esquizofrénica, la psicosis lucida con respecto a los cuadros del ánimo.